Oye, Barak, ¿no te ha dicho el Eterno que entregará Císara en tus manos? Yo pelearé contra Císara, pero no iré si tú no vas conmigo. Yo iré contigo y pelearé contra Císara, pero la victoria quedará en manos de mujer. Fui levantada del polvo para mostrar su gloria y me entrenaron en guerras para romper cadenas. El nombre del Padre Eterno pusieron en mi boca y a través de ese nombre yo he visto su gloria. Fui procesada y pulida y fiel a él me mantuve, aunque el proceso dolió me aferría a su presencia. Ahí donde otros huyeron yo enfrente a la muerte, ahí donde otros blasfemaron yo exalté su nombre. Ahí en el horno de fuego caminé con gozo, ahí donde otros murieron me mantuve firme. Ahí en el horno de fuego caminé con gozo, ahí donde otros murieron me mantuve firme. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar, el Dios que te llamó te respaldará. Y ahora usted me pregunta por qué soy bendecida, debe saber que mis logros han tenido un precio. Yo sembré con lágrimas, recojo con gozo, Dios ha sabido premiar, mantenerme en sus brazos. Yo prediqué la verdad y el pecado señalé, descubrí la falsedad y confronté la maldad. Yo aborrecí la inmundicia y no vendí la verdad. Fui calumniada y señalada y señalada por decir la verdad. Yo prediqué la verdad. Yo prediqué la verdad. Yo prediqué la verdad y el pecado señalé, descubrí la falsedad y confronté la maldad. Yo prediqué la verdad y el pecado señalé, descubrí la verdad. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar, el Dios que te llamó te respaldará. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar, el Dios que te llamó te respaldará. Ahí donde otros murieron yo enfrente a la muerte, ahí donde otros blasfemaron yo exalté su nombre. Ahí en el horno de fuego caminé con gozo, ahí donde otros huyeron me mantuve firme. Ahí en el valle y desierto matía la escorpión, y todo eso lo dice en nombre de la doña. Oh sí, vale la pena ser fiel.